Con el objetivo de fortalecer la formación profesional de los actores claves del turismo para aumentar la competitividad de los diferentes destinos con los que cuenta el país, este lunes, 25 guías turísticos de la Zona Paracentral Nacional fueron acreditados por el Ministerio de Turismo. Es muy importante tener guías turísticos en El Salvador. Y guías turísticos que sean profesionales, que comiencen a trabajar y a trasladar toda la información, que conozcan las rutas turísticas, que conozcan, y empezando por su departamento, que conozcan los circuitos turísticos, que conozcan las zonas y las regiones que estamos fomentando, además de algunas expectativas de cómo la historia, la cultura y el entorno están trasladándose en el turismo. Los nuevos guías turísticos recibieron capacitaciones en áreas como Historia, Cultura, Conocimiento del Patrimonio Natural, Biodiversidad, Calidad y Competitividad Turística. Fue conocer un poco más del turismo de la zona paracentral de nuestro país, del departamento de San Vicente, de La Paz. Nosotros vamos a hacer la imagen de nuestro municipio y por qué no decirlo del país entero, porque nosotros a lo largo de estos dos meses hemos adquirido experiencias que podemos compartir con las personas que nos visiten. Con estas capacitaciones, la cartera de turismo proyecta que los municipios cuenten con un recurso humano enfocado en la atención de turistas que visitan los diferentes destinos que ofrece El Salvador. Informó para laprinzagrafica.com, Juan José Portillo.